Música Música Jajaja Lilelelele Música Enap withstand Música Música Ay, quemate los ojos por favor, ten que quemar los ojos Y haces ojitos, pa' lo de la Romina, hijo de puta La propuesta 3 se votó, y en qué consiste la propuesta número 3 Hacer un esquepa Hablamos de gente de una papa a la boca Hacer un esquepa ¿Por qué votaron por otros 5? A ver Romina, vamos a hacer una tirita Muy corta Correta real, que vos sos muy feo A ver, vamos a hablar Dame el micrófono ¿Qué votaste vos en el día ayer? Ahí va la baja ¿Cuál es el Real Dimpia lo que es? Porque ya viene Halloween y va a ser la destrucción Que ya saben, y con cielo baja porque Halloween va a destrozar todo, hijo Pobre Es mucho grado de hoy Ciela baja El tarzón, el tarzón, el tarzón, ¿qué? ¿Que? Ah%, ay es un micrófono ¡Jajaja! Ahí viene el micrófono Como pueden ver, me lo toco y me haré un buen palo de vida para más amor. ¿Qué pardo? ¿Cómo estás de casa con la gana? ¿Cómo estás de acá? ¿Sabes qué loco? Muchas francaras por hoy. ¡Estoy cansado! Te falta ahí para otras francareras. Mucho paparazzi. Mucho paparazzi. Y yo que soy negro. ¡Suscríbete al canal!